¡Suscríbete al canal! Y Lara, que está allí, que es la que te va a maquillar. Vamos a empezar primero probándoles un poco la ropa, mientras vosotros sacáis con esto. ¡Ay, pero qué elegante! Bueno, es que no sabéis qué tal. Muy bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Y ya? La única tita que tengo es el teléfono. Claro, eso iba a decir, la única tita en tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.